Buenas tardes. En el aire 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde por Teleradio América se ve en el país y en cualquier parte del mundo. Ya estas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten estar con ustedes donde quiera que se encuentren. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy que es jueves y ya estamos a 11 del mes de mayo del año 2017. Camina rápido ya el mes de mayo en la República Dominicana y en muchos países de América Latina, pues el denominado mes de las madres. Pues hoy jueves vamos a hacer con ustedes los comentarios de las noticias, de los acontecimientos que han ocurrido en el país y el resto del mundo desde que los dejamos en la tarde de ayer hasta el día de hoy, hasta esta hora. Pues vuelve a ocupar la primera plana de la prensa vespertina de hoy, el tema que tratamos el pasado jueves, pero ya mucho más formado, con mucho más actores involucrados. Y es el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que hace exactamente una semana, cuando estuvimos aquí, que los jueves estamos abandonados por nuestro compañero don Freddy Sandoval, pues tuvimos la oportunidad de hablar ampliamente sobre este tema. Y nuestra opinión siempre ha sido de que no entendimos, pero para nada, el acuerdo a que se llegó en el Comité Político del PLD, o más bien, lo que se dice fue un acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández para dividirse la presidencia de la Cámara de Diputados en porciones de un año para cada persona que se decía aspiraba a este cargo. Eso nosotros nunca lo entendimos. Y no lo entendimos, porque si usted compara la posición incómoda en que ponen a cada una de estas personas, especialmente a la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Yomaira Medina, pues usted la compara con la situación de otros miembros de ese mismo Comité Político. Usted mismo dice, pero por favor, ¿será que este Comité Político tiene algo en contra de las damas? Yo digo esto por la razón siguiente. Ahí hay personas sentadas en ese Comité Político que son funcionarios de gobierno desde el año 1996. Solamente tomaron vacaciones en los cuatro años del gobierno de Hipólito Mejía. Del 96 al 2000 funcionarios del gobierno, cuatro años. Del 2004 al 2012, los dos gobiernos del doctor Leónel Fernández, funcionarios de gobierno, 12 años. Del 2012 al 2016, el primer gobierno del presidente Danilo Medina, funcionarios de gobierno, 16 años. Y lo que va de este gobierno, que ya va caminando para su primer año, va a cumplir nueve meses ahora, en la próxima semana, el día 16, pues también 17 años funcionarios de gobierno, y entonces quieren obligar a que en base a un acuerdo que fue aprobado por personas que tienen algunos de ellos 17 años en la función pública, pues se limite a un solo año el ejercicio de un funcionario que es electo por sus pares. Y en mi caso, y yo digo que el tema está mucho más debatido, y por eso lo tratamos, porque está en la primera plana de esta tarde, fíjense, ocupa parte de lo que es el único periódico vespertino que tiene el país. Miren, aquí está. Dice el PLD, decirá su reelección. Aquí está la foto de Yomaira. Aquí adentro hay una declaración, no te vayas, Víctor, del secretario general del PLD, nuestro amigo y hermano Reinaldo Párez Pérez, que dice, niega Lucía Medina, busca reelección. Hay unas declaraciones del vocero del PLD, de los voceros de los diputados, también nuestro amigo Gustavo Sánchez, todos son amigos míos, Gustavo Sánchez. Hay una declaración de un diputado de Igüey, que es Hanlet Melo, que también lo conocemos. Y aquí en la página 5 hay una declaración de Yomaira, que la declaración de Yomaira es muy contundente, que es la última de todas. O sea, la última persona que habló del tema fue ella, yo la tengo aquí, que dice ella, dice el PLD debe discutir si sigue al frente de la Cámara, ella misma lo dice. Y por eso tratamos el tema, porque en el caso nuestro, o sea, nosotros no podemos negar las amistades, nosotros somos amigos entrañables de la licenciada Lucía Medina, la presidenta de la Cámara, y respetamos las decisiones del Comité Político del PLD, porque ellos son un partido que tienen que tomar decisiones. Ahora, en cuanto a este tema, comenzó una discusión que a nuestro juicio es extemporánea. O sea, no era el momento para traer este tema a discusión, que es lo que ha ocurrido. Y por eso yo ratifico que ella ha sido la última que ha hablado de eso. Alguien comenzó con el tema, cuando lo tratamos la semana pasada. Posterior a esto, entonces hubo toda una turné de quien se dice corresponderle un segundo año, por un año nada más, como presidente de la Cámara, a nuestro amigo Rubén Maldodado. Él hizo todo un periplo por medios de comunicación, hablando del acuerdo dentro del Comité Político del PLD. Posteriormente, y después que algunos diputados, tanto de la oposición como del mismo partido de gobierno, se pronunciaron sobre este tema, habló el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, del acuerdo y que el acuerdo, él tenía entendido que Yomaira no iba a aspirar a la reelección. Entonces yo quiero leer algo muy contundente que dice la licenciada Medina Sánchez. Dice ella, y lo voy a leer, yo, Lucía Medina, digo que ese es un asunto que deberá ser tratado por el Comité Político al que yo pertenezco. En esas pocas palabras hay un mensaje contundente. Yo lo voy a repetir. O sea, lo primero es cuando ella dice, yo, Lucía Medina, quiere decir que nadie habla por ella. O sea, nadie puede interpretar lo que ella va a hacer o no hacer, porque es una decisión absolutamente personal que tendrá, según ella, que debatirla, el organismo al cual ella pertenece, que es el Comité Político del PLD. Y dirán ustedes, pero ¿y esto? Y digo yo, pero ese es el método de trabajo del PLD. O históricamente el PLD no está conformado alrededor de organismos. Y no son estos organismos los que tienen que decidir en un momento determinado qué va a pasar con uno de los miembros de ese mismo organismo. Así es que yo tengo entendido que está organizado el PLD. Y yo creo que en este caso yo, Mayra, lo que hace es pasar el tema a una reunión que no se sabe cuándo será. Me imagino que será muy cerca del momento en el cual haya que elegir al presidente o presidenta por el próximo año de la Cámara de Diputados y tendrá que ser el Comité Político del PLD que ratifique o no ese acuerdo. Eso es lo que dice ella. Y nosotros que siempre hemos dicho que el PLD no puede darse el lujo de perredeizarse y me perdonan los perredeístas que ahora una parte de ellos son también nuestros compañeros del proyecto. En el sentido de que en base a intereses personales hay que dividir las porciones de los cargos. Yo creo que esta es una posición totalmente correcta. Fue el PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez, que para complacer a todo el mundo, imposible complacer a todo el mundo en un partido político, pues planteaba que los diputados fueran dos años y otros dos años después de la renuncia de los primeros diputados que fueron electos. O también los regidores que se dividieron los periodos. Algo inaudito en una democracia. Y en este caso, en mi caso, yo considero que la posición de la licenciada Yomaira Medina es absolutamente correcta. O sea, déjense de estar discutiendo este tema. No me metan a mí ahora a comenzar a preguntarme de qué es lo que yo voy a hacer, porque me imagino yo, ella pensó, todavía estamos en mayo, faltan más de tres meses, pero le falta una cuarta parte del periodo, de este periodo. O sea, si 12 meses usted lo divide en cuatro partes, le tocarán tres meses a cada parte. Y ella no tiene ni siquiera nueve meses. Los nueve meses de gestión se cumplen el próximo 16 de mayo, para entonces entrar en su última cuarta parte. Es muy poco tiempo. Si usted se pone a pensarlo, eso es un abrir y cerrar de ojos. Una señora que estuvo 120 meses sentada como vicepresidenta de la Cámara y sin él probablemente es la diputada que tiene más experiencia en el manejo administrativo de ese organismo en este momento, porque no hay otra que cumpla u otro que cumpla con esos requisitos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué plantea esta discusión? Simplemente que hay que revisar la decisión. Lo único que ha perdurado durante todo el tiempo sin cambio fue aquel viaje que hizo en el Sinaí Moisés hacia una montaña. Se encontró con una zarza, o sea, con un árbol ardiendo que no lo consumía el fuego. Se encontró con Dios y Dios le entregó unas tablas de piedra. Y en esas tablas estaban escritos los diez mandamientos. Al final los rompió cuando bajó, ¿eh? Porque los israelitas de todos modos se pusieron a adorar ídolos. Eso es lo único que ha perdurado escrito en piedra. Entonces, cuando usted toma una decisión, esa decisión siempre está sujeta a una revisión. Y nadie tiene por qué ponerse enojado ni tampoco tomar una actitud agresiva ni sentirse que lo están echando a un lado. Simplemente es el ejercicio de un derecho. Para usted ser presidente o presidenta de la Cámara de Diputados tiene que tener una sola condición, ser diputado, más nada. Y la segunda condición es tener una mayoría que vote por usted, más nada. En el caso del PLD, este tema siempre ha estado en manos del comité político del PLD, que según sus estatutos es quien traza la política congresional de ese partido. O sea, traza, discute. Entonces, yo soy de los que digo. Pero, ¿y cómo personas que tienen muchísimos años repitiendo en cargos públicos, que han sido primero secretarios de estadio, después ministros, porque hasta han cambiado el nombre en el transcurso de todo el tiempo que tienen ocupando los cargos públicos? ¿Cómo esas personas pueden negar el derecho de que por lo menos ese tema se discuta otra vez? En mi juicio lo que tiene que hacer este tema es enfriarlo. Creo que ella ya le puso el punto final a la discusión. Cuando dice, yo, Lucía Medina, digo que ese es un asunto que deberá ser tratado por el comité político al que yo pertenezco. Es decir, ella envía el tema hacia lo que es el organismo al que ella pertenece. El licenciado Reinaldo Pared, el doctor Reinaldo Pared, perdón, porque es doctor en Derecho. El doctor Reinaldo Pared Pérez, pues, habla de que es una decisión del comité político. Y no hay dudas, después de estas declaraciones, de que este tema tendrá que ser tratado nuevamente por el comité político. No importa las declaraciones de prensa que nosotros veamos en este momento. El tema de la presidencia de la Cámara de Diputados, que podría estar en discusión en alrededor de tres meses, para esta fecha, pero en tres meses, pues tendrá que ser tratado nuevamente por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, de acuerdo a estas declaraciones que vemos en la prensa de hoy. Si dicen otra cosa, yo no soy el culpable. Así que, ese tema que lo comenzamos aquí la semana pasada, parece que se va desarrollando. Hay una noticia que está publicada en uno de los periódicos normales digitales de esta tarde, uno de los periódicos que más actualiza sus informaciones digitales, que es el Caribe Digital. Y yo creo que hay que ponerle atención a esto. Cuando alguna gente me pregunta por qué, en mi caso, yo dejé de ejercer la medicina, bueno, aquí hay un ejemplo. Tribunal del Distrito Nacional condena a dos años de prisión a una doctora por causar muerte de un paciente. En la República Dominicana no existe una ley de ejercicio médico. Nosotros los profesionales de la medicina estamos expuestos a que cualquier familiar de un paciente que se sienta agredido o cualquier muerte que ocurra con un paciente que esté bajo nuestro cuidado, pues podemos tranquilamente ser llevados bajo acusación por el código penal, por el mismo que juzgan a todos los delincuentes de este país, o a los que son acusados de delincuentes, por supuesto. A esos hay que demostrarles que son delincuentes, pues por ese mismo código son juzgados los médicos. Hay una doctora que operó, según la historia que leemos aquí, a una paciente de apendicitis, aparentemente hizo una peritonitis, esa peritonitis probablemente haya sido mal diagnosticada, no hubo un diagnóstico correcto y la paciente murió. Y murió en el año 2009, estamos en el 2017, abril del 2009, es decir, esa persona tiene ocho años dando vueltas en la justicia hasta que le emitieron una orden de encarcelamiento por homicidio involuntario. Un médico no está entrenado para matar a nadie. Ahora, un médico es un ser humano y pueden cometerse múltiples errores en el ejercicio de la medicina. En vez de estar haciendo huelgas en los hospitales autogestionados, que lo que ha estado demostrando el tema de la famosa negociación de aumento de sueldo generalizado a los médicos, olvidándose que existe una ley, una ley que es la que estipula claramente la forma en que tienen que aumentarse los salarios a los profesionales de la salud, que tienen que tener un sueldo base, y para estimularlos a trabajar y sobre todo a cubrir plazas en lugares donde no hay médicos especialistas, como en la frontera, como en la región sur profunda, como en la línea noroeste, como en las provincias más aisladas, donde si una persona necesita de cierto tipo de especialistas, tienen que encaramarse en un vehículo e irse a una de las grandes ciudades, bueno, se hizo una negociación para aumentar en forma indiscriminada, olvidándose de la ley. La ley explica o estipula u ordena que el aumento de los ingresos del personal de salud está vinculado a distancia, está vinculado a academia, es decir, a la demostración que usted tiene a través de la capacitación continua en el interés por el ejercicio de su carrera, está vinculado a los años que usted tiene ejerciendo en el sector público, todo eso se echó a un lado y entonces se hizo ese famoso aumento generalizado de todo el tiempo que ya en el día de ayer comienza a hacer aguas porque frente al fracaso del llamado a huelga médica en el sector privado en Santiago, nosotros lo dijimos aquí, es que nunca en la historia del ejercicio médico en la República Dominicana los profesionales de esta área hemos ganado más dinero. Nunca. Hoy no pasamos de un 7% de la población asegurada a un 70%, 10 veces. Y aunque sea retrasado y aunque haya quejas por las tarifas, todo eso es dinero que entra a través de la seguridad social a los bolsillos de los prestadores, o sea, no nos perdamos ahí. En mi caso he estado en todos los escalones de ese sector y en los dos lados del escritorio, tanto en el lado público como en el lado privado. O sea, poco tienen que contarme. O sea, y usted llama a una huelga en Santiago y por supuesto que entre gotas de agua y dice que la huelga se ha suspendido, ¿por qué? ¿Y qué médico de consulta privada va a dejar de ver a sus pacientes qué es lo que les está dejando el dinero? Ninguno. Entonces ya en el día de ayer lo que vemos es una huelga en el hospital Marcelino Vélez Santana. Se les olvidó a los miembros de la comisión del gobierno que fueron a discutir con el señor Waldo Suero que su apodo es Waldo Huelga. Se les olvidó. Y esto se va a comenzar a repetir en los llamados hospitales autogestionados que tienen una forma de pago que es diferente a los de los llamados de presupuesto histórico. Los llamados de presupuesto histórico que son los hospitales nacionales, digo tradicionales más bien, son los lugares en los cuales los médicos ganan un sueldo fijo y no se les da incentivo o el incentivo es mínimo. En el caso de los hospitales autogestionados los médicos pueden llevar hasta sus pacientes privados y operarlos bajo la cobertura de los seguros médicos. Hasta eso con contratos especiales con ingresos diferenciados desde hace bastante tiempo pues ahora también le comienzan a hacer huelgas ahí en vez de ocuparse de esto. ¿Qué debería estar haciendo el Colegio Médico Dominicano? Asesorando al gobierno a las autoridades sanitarias en este tema. Ahí hay una doctora dos años de prisión condenada la condenaron y lo voy a leer aquí en qué tribunal fue trabaja en el centro médico dominico cubano la condenaron al pago de 10 millones de pesos como indemnización una multa de 150 mil pesos por violación del artículo 319 del código penal que tipifica y sanciona el homicidio involuntario es decir médicos son homicidas ahora porque no hay otra forma de juzgarlo que no sea bajo el código penal de eso es que tienen que ocuparse no estar haciendo desórdenes y vistiendo de negro a médicos en los hospitales como si fueran ayudantes de la muerte porque la muerte es que se viste de negro los médicos nos vestimos de blanco no de negro volvemos después de la pausa un terremoto político un tsunami una tormenta perfecta es lo que ha provocado el señor presidente de los Estados Unidos Donald Trump con el despido de James Comey el director del FBI porque prácticamente todas las noticias desde los Estados Unidos del campo político que están arropando todo en este momento pues lo que plantean los más radicales es que este caso se parece bastante al de Watergate que terminó con la salida de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos en 1972 y también con el famoso escándalo Irán Contras que se llevó de paro al expresidente George Bush padre en unas elecciones no hay dudas de que existen fuertes sospechas de que la remoción de James Comey de la gerencia de ser el director del Buró Federal de Investigaciones lo que ha ocurrido dos veces desde la fundación en los años 30 de esta agencia una agencia suprapolicial que tiene jurisdicción sobre todo el territorio federal de los Estados Unidos en Estados Unidos hay policías estatales policías de ciudades y también esta agencia que está por encima de todos es de un poder inconmensurable su primer director y quien la fundó quien fue nombrado el primer director y duró más de 30 años en a la dirección de esta agencia J. Edgar Hoover pues cuando murió los que tenían acceso a sus archivos personales fueron corriendo a limpiar su oficina y hacer desaparecer toda la información que tenía sobre todo el mundo ese era su poder un fuché pero norteamericano fuché era en la revolución francesa este era un fuché norteamericano con información sobre todo el mundo información secreta pues James Comey que dirige o dirigió esta agencia hasta hace dos días fue removido después de dos situaciones en primer lugar lo que fue su testimonio ante el comité de inteligencia del senado que se transmitió en vivo por televisión a toda la nación donde él hablaba de que sentía náuseas al solamente al pensar de que los rusos pudieran haber influido sobre la elección del presidente de los Estados Unidos y en segundo lugar porque a pesar de que la Casa Blanca está intentando por todos los medios detener la investigación pues este pidió más fondos para continuar esta investigación porque es una persona muy independiente en el día de hoy porque Estados Unidos es un país donde existe un equilibrio de poderes el senado de los Estados Unidos tomó dos medidas que son o demuestran claramente que va a profundizar esta investigación hasta donde tenga que llegar la primera de ellas es que le envió una notificación al exgeneral Michael Flint aquel que duró 24 días siendo consejero de seguridad nacional de Donald Trump y tuvo que renunciar porque mintió al vicepresidente Mike Pence y mintió por todos lados también el ala más radical de las personas allegadas a Trump la componía este señor el actual procurador general de los Estados Unidos Jeff Sessions y Steve Bannon ese era el ala más radical pues este personaje Michael Flint cuando fue requerido por el senado en su comité de inteligencia para que fuera a deponer él dijo que si le daban inmunidad es decir que tiene temor de que sus declaraciones o lo que pueda exponer en este comité de inteligencia a donde se va a dar un testimonio bajo juramento que si a usted le demuestran que mintió simplemente va a la cárcel porque cometió perjurio él pidió que se le diera inmunidad el senado no admitió esto y en el día de hoy como una demostración de fuerza del senado de los Estados Unidos pues se le manda una notificación pidiéndole toda la información que tenga entre los años 2012 hasta el 2015 sobre lo que fueron sus relaciones con Rusia uno y dos citándolo a declarar bajo juramento ante esta comisión en una audiencia a puerta cerrada es decir que al general Michael Flynn de todos modos lo van a interrogar y el segundo tema o la segunda acción que demuestra que esto es una tormenta perfecta que nadie sabe dónde va a terminar porque las contradicciones llueven en Washington sobre este tema es que citaron ya al cancelado a James Comey el senado de los Estados Unidos el comité de inteligencia ya lo citó para declarar y debe ser mucho lo que tiene que decir James Comey sobre la colusión de la campaña de Donald Trump con los rusos porque aparentemente su investigación sobre este tema es que lo ha sacado del cargo y sobre todo que no accedió a detener esta investigación e incluso estaba pidiendo el uso de más dinero para poder agregar más agentes para investigar todo el tema de esta campaña ¿cuál es el centro de la cuestión? el centro de todo esto es lo siguiente no es simplemente lo que ya se demostró que hackers rusos entraron a las computadoras a los equipos informáticos del partido demócrata y la campaña de Hillary Clinton y posteriormente entregaron este material a Wikileaks el cual fue publicado en un momento e hizo daño a esta campaña y por lo tanto esto influyó en el resultado ese no es el tema ya porque ya eso se demostró el tema es el siguiente ¿cuáles de los miembros del comité de campaña de Donald Trump tuvieron conocimiento de esta relación con Rusia y sobre todo si hubo un acuerdo de colaboración entre la campaña de Donald Trump y Rusia el presidente Vladimir Putin y su servicio de inteligencia y por último si este acuerdo lo hubo pues ¿hasta dónde está involucrado el actual presidente de los Estados Unidos en esta conspiración? ese es el tema ya el tema pasa de la influencia de hackers sueltos y eso está absolutamente demostrado que hackers rusos influyeron en la en las elecciones de los Estados Unidos no alterando máquinas de conteo de votos sino usando el tema de la desinformación y la contrainteligencia para hacer o tratar de torcer la voluntad de lo que era electorado en los Estados Unidos ya ese no es el tema ahora el tema en su etapa final será y esto lo veremos en los próximos meses en los próximos meses si no sigue a la velocidad que va porque el señor Donald Trump lo que tiene son cientos y muy pocos días en la presidencia de los Estados Unidos y pareciera que son cinco años con la cantidad de información que hay sobre este señor no el tema central ahora de la investigación es si hubo un conocimiento del actual presidente de los Estados Unidos si hubo un apoyo del actual presidente de los Estados Unidos a lo que aparentemente fue una coordinación entre su campaña y agentes de inteligencia rusos apoyados por Vladimir Putin hay un libro que yo y hay incluso una película que todos ustedes deberían ver la muy antigua la película y el libro también se llama todos los hombres del presidente yo he tenido que rememorar mucho ese libro esa película en estos días porque allí cuenta lo que fue el escándalo de Watergate Bob Woodward y Carl Bernstein cuentan lo que fue todo este escándalo como apareció un garganta profunda que nunca fue identificado fue identificado de un modo no oficial hace unos años nunca fue identificado que daba la información a la prensa al Washington Post y a través de estas informaciones pues se fue demostrando poco a poco como iban cayendo las personas allegadas a Richard Nixon hasta que al final el hombre que escribió uno de los libros más curiosos de la historia política norteamericana que se titula En la arena que es su vida política desde que perdió aquellas elecciones en el año 1960 con John Kennedy toda esa historia y él plantea la política como una lucha donde hasta sangre hay que verter para usted llegar a culminar lo que son sus metas pues este hombre fue obligado a renunciar de la presidencia de los Estados Unidos en el caso de Donald Trump han estado cayendo poco a poco y han estado siendo acusados varios de lo que son sus colaboradores más cercanos hay escándalos en múltiples lugares todos tienen relación con Rusia por ejemplo la compañía de su yerno Jared Kushner que está construyendo una serie de edificios en Jersey City pues el fin de semana pasada fue sorprendida porque ahora tampoco se puede hacer nada de escondidas todo el mundo tiene una cámara o un teléfono ofreciendo residencias norteamericanas si había una inversión de medio millón de dólares con un gobierno o sea haciendo negocios desde puestos de influencia alrededor del presidente norteamericano nada de esto puede sorprender porque la política es para los políticos la política no es para aficionados y menos en un país tan complejo como este lo que si está perdiendo los Estados Unidos es credibilidad a nivel internacional con el ejercicio del poder de este señor este señor si estuviera en Latinoamérica ya lo hubiéramos bautizado con algún sobrenombre pero este señor no tiene idea de la responsabilidad que tiene y sobre todo de la discreción que tienen que tener los políticos los políticos no pueden estar tuiteando todos los días de asuntos de Estado como está ocurriendo en los Estados Unidos veremos como sigue este reality show del cual hablamos prácticamente todos los días en los últimos meses pero eso será ya mañana porque a esta hora que van a ser las 5 terminamos nos veremos mañana que pase un feliz resto del día que van a ser